¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, esta vez les traigo un video de maquillaje también pero es sobre maquillaje con los dedos Bueno, yo no quise hacer un maquillaje tan dramático a la próxima lo hago quise hacer algo más sencillo, más casual algo más usable que podamos usarlo en cualquier ocasión creo que los maquillajes que son en tonos café y un poquito de negro creo que son los looks que más uno puede usar en cualquier ocasión así que bueno, el día de hoy les traigo esto, así que vamos a comenzar primero con una prebase vamos a aplicarlo en todo el párpado lo difuminan bien y también en la parte de lo que es aquí y abajo abajo también que es muy importante que abajo también voy a poner sombra bueno, vamos a comenzar primero poniendo una sombra café lo que es en el párpado fijo vamos a utilizar el tubo utilicista de NYX que tiene tonos café voy a usar este café de acá que lleva brillitos este de acá lleva brillos ok así que vamos a usar esa ok limpiense bien las manitos si es que se ensucian no hay problema utilizan papel y este y vuelven a usar su dedo ya saben que el dedo es diferente que la brocha porque la brocha a veces se mancha muy rápido hay que estar lavándolas y eso bueno vamos a usar ese café y yo voy a usar con cualquier dedo que sea que sea con cualquiera voy a utilizar con el del medio vamos a usar ese café vamos a ponerlo en lo que yo voy a hacer mi cabeza así hacia atrás para poder ver mejor y lo vamos a aplicar en toda la la cuenca en todo el párpado fijo ya saben que con la brocha no es lo mismo quizás lo aplicas donde tú quieres en cambio acá como que no es el igual ven quise aplicar aquí y salió por allá bueno lo difuminan con otro dedo ok esta parte ok lo difuminan bien así bueno yo voy limpiando mi dedo ok con papelito acá tengo un papelito en la mano limpian el su dedo y vuelven a utilizar el color voy a volver a usar un poquito más lo que sí usé fue lápiz negro estos son los que más me gustan sinceramente me gustan muchísimo los tonos café me gusta más el maquillaje más difuminado no sé es lo que me gusta más bueno ya que tenemos eso voy a aplicar un poquito de este café ok vamos a utilizar con cualquier con cualquier dedo y iba a decir con cualquier broche vamos a ponerlo aquí donde sintamos donde van a sentir su huesito aquí ven en esta parte ahí lo van a poner para que hagamos un poquito de contraste ok de claro o oscuro acá esta parte si se nota mucho la difuminan con el dedo hay algo así ven se nota esta partecita de acá de la profundidad ya que cuando pones un color oscuro en esta parte hace que se vea como que un poquito más profundo tu ojo bueno ahora que ya tenemos eso voy a aplicar un tono de piel en lo que es en el párpado en el párpado este en lo que es el párpado este del lagrimal vamos a tomar un tono piel y vamos a aplicar eso ok lo aplican y lo difuminan ok como pueden ver en el otro ojo yo aplique pero no en abundante no en abundancia y os aplique un poquito como les digo este maquillaje es bien sencillito ahora vamos a aplicar lápiz negro el lápiz negro yo lo aplique alrededor de todo el ojo aquí arriba aquí abajo y lo fui difuminando para que de un efecto más bonito no lo se yo lo veo bonito no se como lo vean ustedes pero yo lo veo bien bonito así vamos a aplicar el color dentro ya que tenemos aquí dentro vamos a voy a acercar un poquito más a que ustedes van a ver vamos a poner el color el lápiz así y ahora la parte de abajo la parte de abajo bien pegado bien pegado en las pestañas como pueden ver ok ahora como ven ya puse ese color lo que yo quiero es difuminarlo ese color ok como pueden ver acá arriba del delineo negro tiene un difuminado eso es lo que yo hice con este color ok luego de acá lo que vamos a hacer es utilizar un tono marrón un tono café ok yo utilicé este y lo que vamos a hacer es es con cualquier dedo igual ok vamos a utilizar ven que yo estoy haciendo con la mano izquierda así que vamos a ver que tal queda vamos a difuminarlo bien pegado lo que es al color negro espérate espérate ok lo vamos a difuminar tal vez no va a quedar exactamente cuando uno lo hace con una brocha pero un niño ven que hace y lo intenta así ven ahora en la parte de abajo también hacemos lo mismo ok tomamos la sombra marrón sino que quiero un espejo no veo así y ponemos limpiándose el dedo ok ok ya espérate ok así vamos a ir poniendo color ponemos el café para difuminar mamá que que ponemos el café para difuminar como pueden ver mamá ya que tenemos ese color vamos a comenzar con el otro que es para que se fortalezca un poco más el color esta voy a utilizar esta mano ok vamos a usar un poquito de color negro y lo vamos a hacer con este dedo o con este cualquier color cualquier dedo que quieran usar que me causa gracia porque en vez de decir brocha no sé qué no sé qué decir si utilicen el dedo de acá no sé cada quien tiene su habilidad para hacerlo no sé bueno vamos a utilizar el color negro vamos a ponerlo lo más pegadito que podamos y vamos a utilizar aquí debajo también solamente que debajo tenemos que tener mucho cuidado ok voy a retocar acá un poquito ahora que ya tenemos esto vamos a utilizar más color negro lo vamos a poner aquí en esta lo que es la cuenca o sea para marcar más profundidad como ven esta parte esta parte tiene esta parte no así que utilizamos el mismo color negro y lo vamos a marcar acá ahí ok ponemos color aquí y limpiamos nuestros dedos para difuminarlo ok vamos a usar el primer tono que usamos que fue un marrón con destellitos este y vamos a utilizarlo para difuminar ok o sea ustedes tienen la ventaja de que van a poder retocar su maquillaje ok retocan nada más no tengan ningún miedo de retocarlo ok yo si lo retoco ya saben que con los dedos no es lo mismo así que uno hace el intento ok tratar de que se vean más o menos iguales en los maquillajes bueno ya que aquí vamos a difuminar ok le damos un poquito del café y vamos si quieren jalan un poquito acá para marcar un poco esa forma así ahora vamos a utilizar un tono crema disculpen que hace calor que calor tal que empieza hace calor a veces bueno vamos a utilizar el tono crema que es para la parte de arriba de las cejas esta vez también como ustedes pueden ver la ceja la hice súper normal o sea no la hice dramática la hice bien simple así que vamos a utilizar un tono vainilla o crema y lo vamos a poner aquí y lo van a difuminar ok así ahora igual acá y lo difumina así creo que ahí está bien ahora lo único que falta es delinear nuestros ojos eso eso sí claro que no se hace con los dedos que se hace con la brocha ok vamos a utilizar esta brocha angular una brocha angular y nuestra nuestra nuestro delineador en gel que es muy a mí me gusta mucho me gusta mucho porque o sea hace que se vea mejor a mí me gusta bastante ok vamos a limpiar acá un poco ok ahora vamos a delinear ok hay también que haría este como le llamo a ni moco ok hacemos un revito normal bueno ya que tenemos el delineado que dice normal voy a aplicar mis pestañas que con el delineador en gel marque un poquitito acá el lagrimal nada más vamos a poner las pestañas ¿no lo puedes abrir? sí ok ponemos las pestañas ya que hemos puesto las pestañas vamos a aplicar bastante máscara yo voy a utilizar esta y bueno prácticamente ya lo tenemos ahí que vamos a aplicar máscara ok ok aplicamos cuantas veces quieran de máscara ponemos un poquito de polvo vamos a aplicar rubor yo utilicé este rubor ya saben en la parte de las pestañas retoque ahí lo que es el delineador para que no se noten los de las pestañas bueno, ahora vamos a usar lo que es un rubor yo voy a usar este que es un poquito más como que un naranja más oscuro pero ustedes pueden utilizar cualquiera y ahora si quieren utilizo un poquito de rubor más suave pues yo voy a usar este ok, ahora de labial yo voy a usar un de ELF que es el color natural me gusta mucho este ahora les voy a traer un pequeño tutorial sobre las uñas que voy a acompañar con esto vamos a comenzar con este color aplicándole las capas necesarias yo le voy a pasar varias veces no he podido despintar bien los uñas porque es bien fuerte el esmalte que tenía debajo así vamos a pintar hasta que notamos el color bueno, ya que tenemos así este color yo le apliqué este brillito para que dure también un poco más aparte que estos estos desmaltes duran bastante tiempo como pueden ver han visto el fondo que aún tenía un poco de otro del color anterior porque de verdad que trabajo para sacarlo ahora le voy a poner unos adhesivos son estos yo voy a usar el de moñito es bien bonito así como este lo pueden poner en cualquier lado yo lo voy a aplicar voy a poner acá patilla no hagas basura aplicarlo en este en este dedo así ahora lo único que voy a hacer es pasar echarle brillo y no hagas basura Y ya está Solamente esperar que seque Nada más y ya está Quedarían así neutrales Pero con un moñito Si quieren le pueden poner otro adhesivo Cualquiera de estos Pero me gustaron más estos Ahora que ya tenemos ese color En este de acá le puse un poco de este Cuidado Y vamos a ponerle Este color Es como un coral No sé Es un coral Un coral bien claro Pintamos Y dejamos secar ¡Gracias! ¡Gracias!